Gracias, dichosos los ojos que la ven. Ah, bueno, ahí llega. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿A quién encuentro esa salida? ¿Cómo me voy a olvidar? Lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino en la sal Y es que ahora ese mismo día Y en una noche de alcohol Hizo el tatuaje con tus pupilas Es mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte Estar con vos una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y no me acuerdo por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a ver ¿Y dónde estoy? Eso, eso Estaba en otro tablado Perdón, perdón En otro tablado Buenos días ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Chiquirines Buenos días Peñarol, Peñarol Hoy vuelve Peñarol Campeón de Chiquirines Vamos, Peñarol Vamos, Peñarol Vamos, vamos, vamos Hoy arranca La hora del Brexit ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Y mañana? Mañana Nacional Hoy vendieron a Viña Al Palmeira Al Palmeira ¿Sabás cuánta guita entra ahí? Ahí se lleva cuca ¿Sabás cuánto se lleva ahí? Dos, tres palos verdes Dos, tres palos verdes Bueno, la hora del Brexit El Reino Unido se retira esta noche De la Unión Europea ¡Upa! Vamos arriba Nosotros también Nos tenemos que ir del Mercosur Pato, no sube pa' nada eso Escuchá Escuchá, Luis Vámonos Escuchá, somos la Inglaterra de América ¿Con qué Luis habla? Llama a ser presidente Luisito Hasta luego Hasta luego Después te elijo la tabla de ser Tregua, tregua, tregua Talvi y Manini Se hicieron Hicieron una tregua entre ellos ¿En serio? Sí ¿Sabés en qué consiste? En que ninguno de los dos Está en el menú Ninguno se presenta como candidato Exacto Hicieron una tregua Y acá dice Mirá el diario que dice Pato Fumaron la pipa de la paz Dice que después de fumar la pipa de la paz Manini dijo Que sigan recreo Que sigan recreo Y traigan los alfajores para el bajón Que sigan recreo ¿Un Manini? Monté Talvi Un Manini que está haciendo la figura del carnaval Todos los conjuntos lo nombra Hasta los lugos Hay un lío también con eso del carnaval ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hay gente que se queja de que las murgas solo tiran para un lado Y no tiran para... Y no critican Ay bueno, pero esa es la historia del carnaval Toda la vida fue así Toda la vida fue así Bueno La presidencia Del... El presidente del partido independiente Va a parar Para realizar una autocrítica La pérdida de 50.000 votos Respecto a los comicios de 2014 Será uno de los ejes del debate interno Que se dará en el sector político Mieres se va a hacer una autocrítica Va a parar para hacer autocrítica Así que hasta junio más o menos no lo va a mandar viendo Porque eso le va a llevar tiempo, ¿no? Pablo Mieres renuncia a la presidencia del partido independiente Tras 15 años Y dijo Es necesario un cambio Es necesario un cambio Y ese cambio creo que soy yo No lo dudes No lo dudes Ayer ¿Vos sabés el susto que me pegué, Pato? Ayer No, no, no Me muero, vos No es que dice Pescador atrapó más de 10 tiburones en punta del diablo ¿Eh? Más de 10 tiburones Pescó un pescador en punta del diablo Y él Pero ¿Vos sabés el julepe que me pegué? Porque justo Yo pensé que había dicho En una lo escuché Pensé que había dicho ballena 10 ballenas Y justo mi suegra había ido con mis amigas A punta del diablo Y estaba demorando Digo, está, marchó la vieja Ay, qué maldad Marta, tranquila Mamá está bien Marta, tranquila Era el tiburon chisco Pero yo me acuerdo Cuando era chica en punta del diablo Era pez martillo Tiburones Cazones Yo también Perrana Una ferretería completa Mucho agre Tiburones blancos No sé de qué colores sean No, deben ser tiburones de ahí de rocha La fumeta, todo fumeta Bueno, este Se les dobla la lista de atrás El tiburón en rocha ahí Solo de los porros que tiran pa'l agua Hacen así, mirá No En vez de morderte Escucha Bueno Hablando de bichos Perdón Este Encontró una rana en su ensalada Y lo denunció en las redes sociales Qué asco La cadena de comida argentina Que habría servido una ensalada Con una rana adentro Decidió cerrar la sucursal Denunciada por una comensal Las medidas provisorias Y el dueño Ahí le venían a cerrar el coso Viste Y el dueño le dice Vos, me cerrás el local Por una ranita Dice En el boliche de enfrente Pasan cada rata Dice que así Sí, pero no van en el plato ¿Usted por qué no comió la salbóndiga? Le dijo el tib Ay, qué asco Ahí va Le pidió vegetales saltados Y le trajeron con la rana Una mujer argentina Haber encontrado una rana En una reconocida cadena De comidas saludables En Argentina Saludable Porque la rana la hacía así De hecho Claro, seguro Era la rana René Ay, pobrecito La señora Puso en el Twitter Anoche cenamos En Green Eat Shop That Y tuvimos Esta desagradable experiencia Al encontrar una rana En la comida Ay, me muero Dice Anoche cenamos Así que cenaron igual Yo no puedo creer Esto nos hace Mirá lo que dice Esto nos hace dudar Sobre la calidad Y control de Bromatología Higiene Que tiene este lugar Le parece una rana Y ella recién empieza a dudar De que A mí me pasó Que empezó Marta Con eso de las ensaladas Viste Que me quiere hacer dieta Y me empezó a traer ensalada De rúcula De mijo ¿Y encontró algo? ¿Y encontró algo? ¿Y encontró algún bicho? Es que es todo verde ¿Eh? ¿Encontró algún bicho? Al cuarto día Encuentro una rana ¿Ah, sí? Y me dice Perdoná, te la saco del plato No, le digo Jala, por lo menos Algo de carne en el plato Le digo Tecnología e innovación Tecnología e innovación Esto es lo último Que hay, Pato En una de las mayores En una de las mayores ¿Qué es el punto G? ¿Sabes qué es el punto G? ¿No? ¿No? Los riñones Este aparato Este adminículo Tiene un masajeador Escuchá bien Tiene un masajeador robótico Que imita el movimiento De los dedos No, que Martín no lo compré Porque le va a tocar el piano Permanentemente en la casa Si le imita el movimiento Es resistente al agua Que eso es bueno Porque podés ir a la playa Con la familia Lo que sea La piscina La ponte Y viste Te metés para adentro Las dos aros Con esto incluido Bueno Tiene un costo De 200 dólares Y puede funcionar Con carga completa De batería Durante 12 horas De forma ininterrumpida Y posee 10 niveles De intensidad 10 niveles De intensidad 10 velocidades O sea, lo que son 10 niveles de intensidad Lo ponés al máximo Y se te tiembla Hasta la pera, Pato No No tenemos la Mote Carreteas así Sí, mirá Carreteas, mirá No, Juicio, Mote Quedás carreteando Quedás carreteando Como Maradona del 90 Quedás así No Te vibra hasta la cédula Sale 200 dólares Y tiene 12 horas de carga Me conviene mucho más Que el celular Que me sale 500 dólares Y dura 5 horas la carga Escuchame una cosa Pará un poquito Pará Hola 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 Hablo antes Hoy está paseabal Total, eh Hola Hola ¿El Emporio de Hermanos Libres? Sí ¿En qué color este va quedando? Dale Un fucsia Y un azul Ha 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 yer hume ha 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 machines ha 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 ha